Pido a la Secretaría, instruya el cierre de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado. Cierrese la plataforma digital. Señora Presidenta, se emitieron 434 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra. Ahora, aprobado en lo general y en lo particular, por 434 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º, fracción 13ª bis, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.